En el año 1929 A 1930 Ya tenemos aquí Una fotografía de aquella época De la ciudad de Llaullos Llaullos Es la capital de una provincia Que pertenece Esta provincia al departamento de Lima Podemos llegar a Llaullos Por la ruta de Cañete Lulaguaná, Pacarán Entonces Pueden notar ustedes la fotografía aquí De esta ciudad De aquella época De los años 1929 Y 1930 En el cual vivió el joven José María Agueras Pueden notar En esta ciudad de Llaullos Aquí Un estadio En el cual José María Agueras Corría todas las mañanas Cuando tenía 18 años Había llegado De Huancayo Donde estaba estudiando En el Colegio San Isabel De aquella ciudad En Huancayo Estudió en el Colegio San Isabel Hasta el tercer año De secundaria Y luego Enviaba a Lima Y se matriculó Aquí en Lima En el Colegio Los Mercedarios Cuyo director Era el mismo Que le había Enseñado Incluso en la bancada En el Colegio Aquí en el Grau Y ahora entonces Se ha matriculado Aquí en Lima Para estudiar El 4 y el 5 Y en secundaria Como ustedes acaban De terminar también La secundaria Para luego Ir a la Universidad De San Marcos Y él también Va a postular A la Universidad De San Marcos Pero que ocurre En estos años En el cual Va a cursar El 4 y el 5 Y en secundaria Si bien es cierto Estuvo matriculado Aquí en Lima Pero sin embargo En ningún momento Escuchó clases En ese colegio Que se matriculó Pues ¿Dónde estuvo? Estuvo en Yahuas Al lado de su padre Su padre Había llegado A Yahuas Mucho antes que él Buscando Trabajo Como abogado Era un abogado Que había recorrido Cerca de 200 pueblos Buscando defender Los intereses De los sectores Campesinos Frente al poder De los mamonales De que a época Tenía gran poder Entonces Podemos notar aquí ¿Qué ocurría En la ciudad de Lima En los años 29? Por esto ya sabemos Que en el siglo XXI Vivió una de las crisis De capitalismo internacional Más grandes Que generó Desocupación Protesta A la vez Su empleo Desempleo En la época De los finales A Yahuas Porque Yahuas Está muy cerca De Lima Y entonces José María Díaz Que se encontraba En Yahuas Entre el 29 y el 30 También vivió El golpe De la crisis Del 29 Es decir Tened en cuenta De que cuando Eliga al poder Sánchez Cerro Derrocando Alegría Pues establece Una dictadura Con el cual Va Digamos Persecuciones Hay Protestas Campesinas Obreras Entonces Todo un movimiento Político Movimiento social Muy fuerte En los años 30 Justamente En estos años Donde José María Díaz Estuvo en Yahuas Y en constante Comunicación Con lo que pasaba En la ciudad de Lima Pero hay una cosa Interesante Aquí en Yahuas Y tenemos Por ejemplo Hechos también Que están ocurriendo En el año 29 Jornada de lucha De los obreros Mineros En el Cerro del Pasco Este contexto social De movimientos Obreros Campesinos Políticos Golpes de Estado Va a afectar A la economía Del país Y entonces El padre De José María Díaz El señor Víctor María Díaz Arellano Un abogado Que había estudiado En la Universidad San Antonio Abad del Cusco Pues En el año 29 Estaba en Yahuas Trabajando Como abogado Pues antes Había sido juez Pero como juez Había sido Distituido En la época De Leguía Él era un civilista Pero como Gustaba Defender Los intereses De los campesinos Pues estuvo Como juez En primera instancia Por ejemplo En San Miguel En Ayacucho Y ahí En Ayacucho Estaban los Vaconales Como por ejemplo Los añanos Cuyos descendientes Son los Doños de la Coral Real De ahora Son grandes Asentados Aquellos Aquella familia Las familias Añayos De grandes Amonales Añacuchanos Lo destituyeron A Víctor Arguedas Como juez Y a partir de ahí Comienza ya A trabajar Como defensor De los campesinos De pueblo en pueblo Y así llegó Añabos Ya antes El 29 Para luego Recibirnos A su hijo José María Que llega Desde el 29 Añabos José María Alguedas Siempre buscó Un momento De su vida De estar Al lado De su padre Porque siempre Vivió Alejado De su padre Porque iba Buscando Trabajo A la vez También Como juez De primera instancia Siempre estuvo Tralándose De pueblo En pueblo En Ayacucho En Abantay Y es aquí En Llave Donde encontró Esa oportunidad De estar juntos Con su padre Víctor Arguedas Adelante Él inicialmente Fue notario No en Abantay Pues como notario Pudo haber vivido Muy bien Porque usted sabe Que un notario Pues tiene bastantes Ingresos económicos Pero su situación Política Su Digamos Su Participación Como civilista Y al recibir También La persecución De 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 Él se va Identificando Más y más Con los intereses Campesinos Y al final Se convierte En un defensor Así Lo de los Campesinos Frente al abuso De los Profagonales Y en ese comportamiento En esa actitud Ya llega A Yaudos Y gustaba Él llevar De pueblo Viajar a caballo Pero llevar También detrás Caballos Que llevaban Libros Él donde llegaba Lo primero que hacía Era buscar Un local Para instalar Su estudio De abogado Y luego Instalar su biblioteca Y ahora vamos a ver Cómo nos cuenta El amigo De Algueras Que es de Yaudos Como era La biblioteca Del doctor Víctor Algueras Ariano Yaudos En el cual Hacían Estudios Con su hijo Y con un grupo De intelectuales En Yaudos Que formó Todo Un movimiento Digamos De estudio Desde Yaudos Que está Puse El Palimán Aquí tenemos Una fotografía De la iglesia De Yaudos A este lado Había una casa De dos pisos Que luego Ahora está Derribado Para construir Una parroquia Del Opus Dei En Yaudos Y ahí estuvo Justamente ubicado El estudio De abogado Del doctor Víctor Arias Y en ese estudio Es donde tenía Su biblioteca Bien equipada El amigo De José María Arias Un jovencito Llamado Alejandro Cervantes Explica y cuéntanos De que La biblioteca Del doctor Víctor Era bastante equipado Había revistas La revista Mauta De José Que dirigía José Carlos María Tey Pues estaba ahí presente Todos los números Que leían eso Había periódicos Aunque Ya ha pasado Una semana Que demoraba Llegarle El lima y audios Pero estaban Ahí los periódicos Para leerlas Había libros De derecho La constitución Y todos esos libros Componían una biblioteca Que llevaba a una discusión Entre el padre De José María Arias Y su amigo Y otros integrantes Estudiantes de Iauros Entonces En esta ciudad de Iauros Vivió Arguedas Pero aquí conoció A un amigo Muy bueno Que le recordaba Hace poco Porque ella falleció Se llama Alejandro Cervantes Vamos a ver ¿Quién es Alejandro Cervantes? Bueno Estos son los pueblos Que visitó Arguedas Cuando estuvo Iauros Al frente de la ciudad Al fondo Está el río Cañete Y este es el pueblo De Alquicha Por ejemplo Que está al frente De Iauros Que lo menciona En los ríos profundos Y ahí podemos ver También La fotografía Del padre De José María Arias Y José María Cuando tenía Una fotografía Cuando tenía 17 años ¿No? Tomaba el guancayo Y después Había Callao ¿No? Estaba en Iauros Y la otra es Alejandro Cervantes Quienes Habían constituido Un grupo de estudios Llamado Yachayhuasi En la provincia De Iauros Entre los años 29 y 30 José María No estudió En Lima En el colegio Que se había matriculado Porque estuvo Más al lado De su padre En tertulias En discusiones En lecturas Con este grupo Pequeño De estudios Que habían formado En esta capital De provincia De Iauros El doctor Víctor Arguedas Hacía preguntas Dice ¿No? A ellos Para que reflexionen Sobre la realidad Internacional Sobre la situación Nacional Sobre el derecho De los campesinos Sobre los estudios Sobre el papel Del abogado Cómo debe actuar En esos tiempos Y entonces Ahí aprendió Bastante José Navidad Quien fue Incluso Su secretario De todos los casos Que seguía En defensa De los campesinos De su padre Víctor Arguedas Ahí El diálogo José María Líaz Aprendió A escribir Muy bien En la máquina De escribir Mecánica Todavía en ese tiempo Y en todos los casos Él lo trabajaba Pero a la vez También Estudiaba Alejandro Cervantes Tenía en ese tiempo En el año 29 19 años Él Vivió Hasta el año 2006 Falleció Fue maestro Y él dejó Escrito En Diablos Todas las vivencias Que tuvo Con su amigo José María Líaz Que poco está Discutido Entonces En esta edad José María Líaz Se caracterizó En Diablos Por cuatro aspectos En primer lugar Bien El estudio Si bien es cierto Que tenía que cursar Oficialmente El cuarto Y el quinto Año de secundaria Pero nunca Había escuchado Gracias al colegio Que se había matriculado En los colegios Mercedarios Pero estuvo Allá Estudiando Fuertemente En este grupo De estudio Y el Chayuasi Con su padre Que era El que dirigía ¿De qué trataban? Trataban ¿Vuelvo a decir? Sobre Todos los artículos Que se publicaban En la revista Mauta En la revista Mauta Se puede encontrar Artículos De la tercera Internacional De los países Que están En movimientos sociales De arte De literatura De la situación Indígena Y entonces Esos temas Eran motivo De discusiones Incluso Polarizaban Alejandro Cervantes Su amigo Era bastante Cuestionador Por ejemplo Sobre la situación De los inios Que estaban En esos tiempos Totalmente Bien explotados Bastante explotados Por los japonales Y entonces Terminaban Muchas veces Las sesiones Dice Según Según Cervantes Bastante Acalogados Bastante A veces Indignados Por la situación En el cual Taban los indios ¿No? En esto entonces Del estudio No solamente Discutían En las cartulias Nocturnas En la oficina De su padre Electoral Líderas En Yahuas Sino que también Salían al campo José María Líderas Gustaba Mucho De observar El lugar Que recién Conocía Era muy Acucioso Dice Cervantes ¿No? Un joven muy Acucioso Que observaba Desde la vestimenta De las yahuinas Hasta las herramientas Que utilizaban Lo que descubrió En ese yahuas Es que en primer lugar En Yahuas No había gamonales No hay gamonales Le sorprende a él De que no hay gamonales Que cada Habitante de Yahuas Tenía una parcela Entonces Él nos explicaba Por qué Aquí en Yahuas No había Pues esa explotación Tan fuerte Como había encontrado En Ayacucho En la Bantalla ¿No? Y además Gustaba participar En el trabajo Capesino Iba a las faenas Juntamente con Alejandro Cervantes Y participaba Incluso en el trabajo De la siembra De la papa Del país Y compartía Las comidas De Yahuas Por ejemplo Dice que A José María Le gustaba mucho El plato Típico de Yahuas Llamado El patache El patache Viene a ser una sopa Una comida De almuerzo De trabajador De campo Pues preparado Con bastante trigo Habas Y también La piel del cerdo Muy delicioso Y decía Agueras Que esta comida Que aquí Venían Era muy deliciosa Y que era muy fuerte Para el trabajo Y que daba más fuerza Para trabajar O sea que Agueras fue un joven Que estaba Metido también En el trabajo No miraba solamente Sino Se entrometía en el trabajo Discutía Leía Y entonces Eso es lo que hizo Agueras En los dos años Allá en Yahuas En verdad Sobre esta historia De Agueras Allá joven De 18 A 19 años Pues hay bastante Información Que Comúnmente No encontramos Mucho en la literatura Estita por él Sin embargo Es necesario Comenzar A indagar A discutir Para ver Cómo el que Agueras Está pues señal Durante dos años Y fue un verdadero Autodidacta Estudió por su cuenta Claro que al fin de año Venía a recibir Sus exámenes en Lima Y salía aprobado En todos los cursos Y además Dice que en este colegio De los mercaderios Tenía como profesor La luz Alberto Sánchez Que nunca le escuchó Una clase Y que todo en Madrid Estuvo en Yahuas Y que después de terminar La secundaria Estando en Yahuas Viene a Lima En el año 1930 Se presenta a San Marcos Se presenta a San Marcos Y ingresa a la universidad Y mientras su padre Viaja a Puccio Y fallece Al año siguiente Ya José Maravides Entonces Ingresando a San Marcos Ya estudia Pues Antropología Como estudiante Fue bastante activo Y también Bastante representativo Entre los estudiantes Porque fue Delegado estudiantil Dirigente estudiantil Y siempre se preocupó Por los intereses De los campesinos De la población Y también De los mismos estudiantes Muchas gracias